pesca del mar en san felipe baja california pasen a la tienda pesca del mar aquí en san felipe la tienda para agarrar instrumentos para la pesca y pues salir estaba afuera nos reconoció seguidores del canal así es que muchísimas gracias de satisfacción de los recorridos que hacen somos aventureros y bienvenido a san felipe gracias en san felipe baja california y aquí estoy aquí ustedes que promueve aquí en un desarrollo turístico y soy soy este presidente de la federación de pesca deportiva de san felipe una de las federaciones y somos pescadores vamos a tener el gusto de conocer un poco de lo que él hace ya nos hizo una invitación vamos a ir a pescar camarones vamos a iniciar la temporada precisamente hoy iniciamos la temporada 2020 del mar de cortez cerca del camarón esto pues yo me solté ya de algunas cosas y pues para gratis o sorpresas aquí los compañeros me hicieron un obsequio todo el servicio que le brindan a uno aquí es una chulada si hace una chulada el servicio exactamente y tienen todos los productos los personas que vienen aquí aquí nos activo nosotros ahora le damos gracias bienvenido bienvenido así pues aquí tenemos de todo un poco para los que le gusta el deporte de pesca buceo de mucho tienen porque yo digo tiendas y hoy tienen hasta sonares tienen desde cañas desde playeras hasta hasta la pesca profunda pesca profunda pesca deportiva buceo y al sector de ferreteria marina andale camping exactamente aquí encuentran vale y voy a dar de todo aquí muchísimas gracias por los obsequios gracias y sobre todo por su trato no todas las tiendas lo digo y ustedes ustedes lo saben no todas las tiendas desgraciadamente tienen ese como se dice ese donde ser amables de ser serviciales a veces que tú llegas así como yo que ando batallando ahorita con la camioneta y a veces te reciben con un trato que dice chale hasta aquí yo te dan para abajo entonces andas aguitado y llegas a un lugar te atienden así son amables no pues te levantan el año ya como que te relajas aquí lo queremos a ver sentir que están en casa así eso bienvenido San Felipe es muy hospitalario aquí este te recibimos con los vasos abiertos y todo ahí ahí está ahí fíjense son personas que no conozco eh que ni me conocen más que excepto él por los videos aquellos apenas me están conociendo y con una amabilidad excepcional ya no se puede mucho puedes decir no pues sabes que por negocio no más que hay muchos negocios que no te atienden así mira yo pues yo por ejemplo eso que me dedico yo llevo clientes a turismo llevo los llevo a pescar llegaron ellos pues nos surtimos tenía su tienda en el cenar ahora este año ya se hicieron lo posible por tener la tienda aquí nos sentimos en casa aquí te vamos a llevar a pescar venemos aquí nos surtimos con los mejores equipos los mejores equipos y nos vamos entonces los resultados están en las presas que agarras y todo eso y la satisfacción franquecito lo sacas además lo cocinas eso es lo que estábamos hablando ahorita lo sacas y lo cocinas en vivo aquí no son con las piedras verdad porque me se me hace que me quedo sin tarraya pero en la vendida ya sí sí conozco esas calles desde que a la segura la viento y no hay piedras voy a cuidarla de las piedras además eso es bonito así es que ahí está entonces quedamos que ustedes gracias por todo tiene hasta la colchoneta de de princesa trajes de buceo sonares miren ya para lo profesional y miren la marca miren la marca es lo mejorcito no es lo es lo más algo más este alto en tecnología ahorita tanto en las carreras no como en el como en la pesca como en la pesca carrera esto es y tengo por lo que es el radio tengo los radios el simbida las yaleritas para llenarlas de cheves de cheves se empieza a caer uno de comida todo el tiempo la cheves primero colchoncitas inflables las estufitas yo ya compré mi fogón ya tengo mi fogón ese de metal los kayaks mira aquí está el equipo completo ya también contamos con las gopro andale accesorios eso me gustó que tuvieran los accesorios las baterías la marca pen la marca daigua la marca shimano la tienen también chivano no manejan chivano ok ok pen daigua que otro abu garcia andale aquí están todas las marcas si 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 berkeley fíjense que es un pueblo muy pequeño y tiene una tienda tan surtida porque hay ciudades más grandes o pueblos más grandes que no tienen una tienda así de surtida yo me siento como niño en una juguetería porque yo amo la pesca y nomás chis mira nomás mira las piolas andale gracias o así mero como tú quieras aquí venimos aquí venimos a las instalaciones de nuestro amigo chulada que bonito que bonito es que lo reciban con tanto cariño y fíjense en el miró es nuestro seguidor miró que andamos por acá y se paró y nos invitó acá a su blog su área de trabajo aquí llegamos a ver qué vamos a ver qué rollo no 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 ahí está acomoda bien el hielo y tápalo con la gata nada más pégale fuerte hijo buena sabática hola hola Buenas tardes, como les va, gracias Mira, el guionito para si quieres Mira, el es Alonso Alonso, mucho gusto Alejandro, mucho gusto Alejandro Bienvenidos aquí Mira, este el papa no lo comenzó a probar Este tequila Janisco es extra añejo Con todo el recuerdo No, pues muchas gracias Ahorita que hiciste de tequila Deja aprovecho Mira Vale, gracias Gracias a usted por seguirnos Ya tienes ratito siguiendo a lo que escuché Si, si, desde que Lo mismo, lo comparto Lo mismo que los gustos La cacería, la pesca Lo extremo Ahora si del monte Si, me llamó mucho la atención El primer video que lo mire Que es una camisa así De Ensenada, de las carreras Un corredor también Y dije, ah, canico O sea, allá en Jalisco ¿Cómo puede ser Jalisco eso? Y empezaste a mencionar mucho Ensenada Y que hubieras Ensenada Dije, órale, entonces Prácticamente Ya hay Es una colección ahí Más el flechazo Mira, las carreras La pesca La pesca Y la cacería Pues aquí nosotros es Así como tú Nos ofrecen tus videos Lo que tú haces En tus tierras Muy bonito Muy bonito lugar Gracias Tu familia Todo lo que compartes ahí Pues nosotros Parecido a lo que tú haces Mira, nosotros aquí estamos Aquí vamos a pescar Pero nomás Que vista tienen Ustedes tan bonitas Nosotros no pagarían Lo que tuvieran Por tener una vista Así Mira Esa casa Por ejemplo Se hizo de un millón Y medio de dólares Esa casa ahí Y nosotros Somos trabajadores Somos aquí Aquí estamos Pero mira que hermosura De vista Y aquí estamos Tenemos la misma En el mismo pedazo De ellos tienen Mira, mira Yo cuando yo estoy en la sierra Añoro estar en un lugar así Y por eso siempre Tiendo a venir para acá Para estos lados Y nosotros añoramos estar A estar ahí en la sierra Así pasa Yo por eso No puedo dejar de venir Para acá Porque es mi segunda casa Baja California La verdad Y gracias Te agradecemos Que te guste No, no, no Y precisamente Me gusta mucho Por personas Así como ustedes Porque yo aquí En Maja California Aunque tú Mis experiencias Ahí Pero en realidad Mis experiencias buenas Son mejores Mucha gente Muy hospitalaria Mucha gente Muy amable Mucha gente Que está para echarte la mano De hecho ¿Sabes quién es el que A veces abuso de ti? Las personas Que no son de aquí Personas que vienen Sin saber de dónde De fuera Lo mismo en Estados Unidos Ándale Lo mismo en Estados Unidos Pero las personas Que son de aquí Nativas En Maja California Son de unas personas Que me respeto Sí, sí Vamos a estar Lo mejor de uno Exactamente De que se lleve Una bonita experiencia Las personas que vienen Porque al final de cuentas Una localidad depende mucho Especialmente De personas Sí De turismos Por así decirlo Personas que vengan A conocer Que hagan fuerte De alguna manera Este lugar Y qué bonito Que aquí ya lo están mirando Ustedes Y se los digo Bienvenidos A amplia ¿Cómo se dice? Confianza De que topan Con gente Chulada Sí, sí Yo de hecho De ayer Que mire Todo eso Dije Ah, mira Aquí los tengo Me aventé Buena cacería Los que sé Ándale Ándale Sí, sí, sí Chulada Nos topamos En un buen lugar Te agradezco muchísimo Como tú Como deportista La pesca deportiva La cacería Igual nosotros Nos topamos En el lugar Donde Fíjate que yo vine aquí Te digo Porque esa vez Nosotros te digo Que veníamos a negocio Aquí semanas antes Y no sirvió para nada O sea Muchísima gente Y una gente Que tú sabes No puedes ni caminar Allí en el malecón Vas así De tanta gente Pero para el negocio Que nosotros traíamos Para ese momento No funcionó ¿Por qué? Porque esas fechas Son de pistear Sí, sí Más que nada Es la gente Viene Viene a divertirse Viene a divertirse Viene Viene Con todo el afán De Mira Es lo mismo No Vienen a acampar No vienen ni a pagar Un hotel O sea Ya vienen prevenidos La naturaleza En la mano Y órale Por ejemplo Aquí tenemos La barra más grande Del mundo Que es el malecón Tú estás a pistear Y vas con una cerveza Puedes andar Eso es lo que me gustó Por eso mucha gente Viene aquí Porque en otros lugares No puedes hacer eso Así es En otros lugares Y aquí sí puedes Por eso la gente viene Sí, sí Ha habido ahí Este Algunos ajustes Ahí Cuestión de que Por seguridad Así es Pues yo conocí ese lugar Te digo Por esa Y luego mi hijo Andaba conmigo Estaba chiquito Tenía cuatro años Cuando yo me lo traje Pues al último Nos pusimos a juntar Votos Pasajar para la gota Y regresamos a Ensenada La camioneta Se agarraba Se agarraba Se agarraba Se agarraba Andale Andale Y hace cuánto que él viene Canta y canta esa canción Se le pegó Porque la escuchó Allá en la radio Cuando él no dice nada Y ya cuando Cuando íbamos de aquí Peca Se nos cayó la troca Calladitos Mi papá bien callado Bien aguitados Y quedábamos Y no sin conocer A nadie aquí Y quedábamos a hacer Así bien callados Ay yo me ponía a trabajar A tapar Y acá venábamos Y luego Estábamos ahí Estaba chiquito Y le dice Le dice a mi papá Se le queda viendo Dice A ver abuelo Dice Ahora sí Chésele el caballo Se le cansó el caballo Y le dice Mi papá Le digo Fuera de otras circunstancias A lo mejor Esto no se aguitaría Porque nos está echando carrilla Le digo Pero nos dio risa Y agarramos Agarrando Se cubran todo el camino Así es Hay que darle El alma El alma a la vida Ándale Y tuvimos experiencia Y le dije ¿Sabes qué? Vamos a ir a San Felipe Y más por lo de la Baja 500 Vamos a la playa Vamos a pescar Y vamos a la Baja 500 Difícil porque en este año Como te comenté Yo también soy corredor Y por la cuestión de la pandemia Todo nos volvió Este Primera vez que se hace La 500 aquí Sí Fíjate fue lo que me dijeron Porque es la 250 aquí ¿No? Sí la 250 Y la 500 Una fecha Que la cambiamos Por problema Se cambió Por problema Problemas de equidatarios Se cambió Ensenada Pero nosotros Lo mismo No es lo mismo Ya la 250 Es San Felipe Como corredor Y como San Felipe Es la 250 Cuando se habla de 250 Ya se habla de San Felipe Y la 500 Pues es ensenada Y sobre todo la 1000 Pues es ensenada Hasta la paz Pero es bueno Que haya sido la 500 Esta vez aquí ¿No? Sí, sí, sí Estamos hablando Ya de una gama Un nivel ya más alto De la Baja Sí, sí, sí Son corredores Más gente Sí, sí Más espectadores Más emoción Aquí para los de San Felipe Sí, sí De hecho Cuando te hice señas Ahí en la carretera No miras al helicóptero Que se ha levantado Sí Si iba adelante Los otros Sí Ahí hizo una pista Ayer fue la Clasificación ¿Cuánto es la revisión? Mañana Hoy Se supone que hoy Ah, ok Pues aquí Un poquito de verdura Tomate, cebolla Esos ingredientes Son de costumbre De aquí Para esa comida Sí Yo miro que en Baja California Y a mí me encanta Cocinar con este chile California es muy popular Para acá, ¿verdad? Sí Este California Ya sea para el viste ranchero O para el pescado Para lo que caiga Para los caldos Para los caldos Para todo Fíjense que una de las veces Cuando vivimos Pateándole con mi papá Económicamente Este Comíamos con sal Y hacía mordiditas De estos Porque ya Hablamos en la cortina Y yo Exactamente Y haciéndolo comíamos Y nos hartábamos De tacos De tacos De jitomate Con sal Con chiles Verde Sí Dijo Andale Tate maldita Exactamente No, nos damos vuelo Ok, entonces Usted va a usar Jitomate, cebolla Sí Este, chile California Chile California ¿Y con qué lo sazona usted? Lo voy a Comerano Pimienta Sal con ajo Este Le vamos a echar también De este Salsa del pato Es una Machaca, ¿verdad? Machaca, Kentupi 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 Ya estamos viendo A ver Así que se miren La verdura Y eso La machacita Aquí ya me llevé Las gallinas Pues no se las están Comiendo Pero todos Los pájaros Vienen Y se comen Los residuos ¿Tenés gallinas? Sí Y guajolotes Tengo Un cuadrito ¿Qué tan grandes Son las matarrayas Que sacan aquí Este capi Pues mira Esas están chiquitas Ahora en la temporada Del chano En marzo Agarramos una Que serían 400 kilos De filete Ah De puro filete Nomás De una de hilo ¿Te da cuenta El cofre? Como el cofre Lo de un carro Visto para las carreras Porque ya ¿Cuándo son el domingo? Mañana Mañana son las carreras Mañana ya son las carreras El domingo La prevención Buena convivencia ¿A qué horas Es el regreso De las carreras? Cuando ya vienen Los corredores ¿Cuándo son las carreras? Sí, es larga Es larga Esta carrera ¿A qué horas se estima? Si salen mañana ¿A qué horas? Pues depende De las motos Voy a llegarte temprano Vamos así temprano La cuestión de esta carrera Es muy exigente Esta carrera Son 500 millas Entonces es más exigente Es casi hasta la autopista Por allá Mira lo que da la vuelta Hasta allá está la autopista Y de atrás Otra vuelta Con la salada Agarra lo que es la salada Agarra pa'l lado Ensenada Y bajan otra vez ¿A qué horas Están llegando A la madrugada O va un estimado Yo le calculo ¿Están pendientes Para recibir aquí? El primer trofe Yo te calculo Que te va llegando Como a las 5 de la tarde Para estar pendientes Ya depende De qué tan exigente Sea la carrera Y luego Para que nos recomiendes Es un punto bueno Para ponernos ahí A mirar las carreras Para mirarlas De salida y de venida ¿De verdad que sí? Esa va a ser Una de las De las dichas De poder estar aquí De que va a mirar Una de las salidas Tanto como la llegada Ahorita no he revisado El mapa No he revisado El mapa de la carrera Para Para terminar Porque la mil Esa sale en el cenado Y termina en La Paz Entonces no puedes mirar Más que una sola vez La carrera ¿Verdad? Aquí la ventaja También en la 250 Es lo que tenemos Que es una pista local Es local Agarra también para la salida Y vuelve aquí Por ejemplo Cuando salen Y cuando regresan Los agarran Los ves ahí salida De los arcos Te mueves unos cuantos kilómetros Y los agarras ahí pasando ¿Ahí en los arcos Va a ser la salida De las 500? No Me parece que no Me parece que ha sacado El malecón ¿Verdad? Sí Lo he checado todavía Yo miré el mapa Y ahí aparece Como en el malecón Más o menos Normalmente Se ha estado haciendo La salida De ahí en el malecón Muy bonita Ya le metieron Más Este Tenemos el mismo tipo De cocinar Con el capi Porque a mí no me gusta Hacer tan finito En la picada Porque en ese tipo De guisos Tiene que quedar así Tosca Así igual Así pico yo Así igualito Porque Hay personas Que ya están adaptadas A picar finito No tienen nada de malo Pero cuando haces guisos No hay como que queden Así los trozos Así toscos Porque se hacen chicos Al final de cuentas Sí En los ceviches Sí hay ya Ah Exactamente Ahí en los ceviches Sí Es otra historia Vamos a probar El sazón De un baja californiano Especialmente de aquí Nativo De San Felipe De San Felo Porque cuando está uno En la ensalada Así dice la raza Sí Es para San Felo 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 Ya 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 va así Cortándole Sí, sí, sí Andale Dice mi hija Los chiles california Yo por eso le digo Chile california Porque hay personas Que no lo conocen Como california Pero ese es El nombre Científico Chile california Y así también le echamos Un poco de ajo Un poco de ajo Le echamos Muy bien Pues ya cayó la olla El picadillo Que hizo El Capi Ya los sazonó Ya le echó Orégano ¿Verdad Capi? Orégano Mostaza Mantequilla Y pues la verdura La verdura Y ahorita sigue Y el aceite de oliva Y el aceite de oliva Y ahorita sigue El plato fuerte La cereza del pastel La mantarrayita Ya está cocido La mantarraya Ya nomás Se le agrega ahí Que se cosa bien Miren nomás Que vista tiene aquí Todos los días El Capi Que chulada Y luego el vientecito Todo lo que da ¿Esta ustedes la hizo? Esta Sí Aquí la hicimos Miren nomás Que buena sombra da Sí Cumple con la Tiene 15 años Ese Escarrizo Ay Ya nomás Que color Está agarrando Eso Que chulada Ya saben Cuando gusten Venir Ya saben Que para la Vuelta para hacer Que hermosura Que juega la chintadola Vean nomás Echese ese trompo a la uña Machaca Quentupe 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 Lo famoso Quentupe Salsita del pato Que jera hoy Que pinte Este lo puedes preparar Así sin No tiene colorantes Hay gente que le gusta Blanca Natural ¿Verdad? Sí Blanca Así como está Pero para poner El colorcito Le da sabor Lo picocito De los chiles Del pato Pues ya quedó ¿Verdad mi capi? Ahí quedó La quentupi La quentupi Hijo de su madre Que belleza La quentupi